Metal Gear Solid 3, ese videojuego que puedes hacer cosas tan divertidas como camuflarte detrás de un árbol, por ejemplo, o caminar como chiquito a la calzada. ¡Citro precador de la placera! Hay mucha fauna, hay serpientes, por ejemplo, te puedes subir a los árboles, que es una cosa que está muy bien y te quedas así colgadito. Es como jugar pilla-pilla con los enemigos. Te puedes tirar por el suelo... Es muy divertido, de verdad, hay cocodrilos, te puedes hacer un bolso de piel de cocodrilo. O colgarte como un jamón.